Que se vea así la movilidad ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches a todos los que nos siguen a través de Veracruz en alerta Nos encontramos del otro lado ya de la zona de esta brecha que le conocen Por la parte de las vías de tejería en este momento continúa la presencia Una presencia bastante importante de unidades de las diversas fuerzas federales, estatales Guardia Nacional, CEMAR Pudimos oír una sirena en este momento Y bueno pues como les informábamos en la primera transmisión Que realizamos hace algunos minutos desde el otro lado Pues bueno nos tuvimos que mover, que dar toda la vuelta acá por esta zona Hay mucha presencia sobre esta calle Azteca, se llama la principal de tejería me parece Hay un retén ahí atrás, perdón, antes de llegar a las vías Hay bastante presencia de unidades de los diversos cuerpos de seguridad Tanto federales como estatales Y bueno pues ya de paso por ahí al municipio de Veracruz A ver si le pasa una barridita por aquí a las calles Porque esta zona de tejería Concreto Concreto, bueno parece que no pasó Dios O bueno pasó pero cerró los ojos Pero bueno a lo que nos truje y ahora podemos ver Del otro lado vamos a ver hasta donde nos permiten las autoridades llegar Obviamente hasta la zona acordonada Pero bueno pues aquí, aquí vamos pian pianito Al lugar de los hechos Recuerden que por la mañana Las autoridades estatales pues daban esta rueda de prensa Que le estuvimos en vivo Donde señalaban que continuarían los operativos Por parte de las autoridades Para lograr la, el esclarecimiento de estos hechos Que como bien saben se presentaron el día de ayer Por la tarde ahí en la zona de las bajadas De Puente Roto, de los carriles Frente a la base aeronaval El gobernador el día de hoy señalaba que Bueno confirmaba más bien Que esta persona que fue ultimada a disparos ahí en el taxi Era alias Pino Un generador de violencia en la zona del Espinal En la zona de Poza Rica Y bueno pues aquí puede ver la presencia de las unidades Más vehículos que van de entrada y salida Policiales, algunos otros particulares Y bueno vamos hasta, hasta donde podamos Hasta donde podamos llegar Estamos del otro lado de esta brecha Aquí vemos unidades de la, de la Sedena De la Secretaría de la Defensa Nacional Eh, saliendo de este lugar Aquí vea Ejército Mexicano Sedena Saliendo de este sitio La verdad es que es una zona bastante aislada Esta brecha Eh, llena de basura Descuidada Y por el momento le repetimos A lo que, a lo que pudimos observar Del otro lado Fue el aseguramiento de un vehículo Podemos hablar de un vehículo Aparentemente un march Lo que pudimos ver a lo lejos Estábamos como unos Ciento cincuenta metros aproximadamente Donde estaba el primer acordonamiento Y bueno pues en este En esta misma brecha Vamos pero por el otro lado Por la zona de Tejería Nos dimos toda la vuelta Porque pues bueno Para llevarles mejor la información Gracias a los tres mil A las tres mil personas Que en este momento somos Hace rato llegamos a ser once mil Les recordamos por ahí Pasar a darnos un like Por ahí una reacción Like a la página Like a la página Like a la página Aquí nuestro mandamás Ahí nos, nos hace la, la observación Recuerde que hay operativos En toda la ciudad Por ahí alguien puede ir leyendo En los comentarios Por si se me pasa alguno Si, porfa Este Está muy reducido aquí Si está muy reducido Está muy feo Recuerde que si hay operativos O sea recuerde que por ahí En la ciudad En la zona conurbada Va a haber todavía Presencia de unidades Bien lo dijeron en la mañana Las autoridades estatales Quienes realizaron El día de hoy Se llevó a cabo aquí En el municipio de Veracruz La mesa por la paz Esta mesa que se realiza Con personal de seguridad De las diversas corporaciones Así es Se reunió con los alcaldes Con el alcalde de la ciudad Con la alcaldesa De la ciudad de Veracruz Y con el alcalde de Bocal Río Para hablar de estos temas De seguridad Que bueno pues Iniciaron como todos sabemos El día de ayer Con esta agresión directa A este sujeto Y que como bien dijo Y ratificó el día de hoy El gobernador Cuitlago García Se trató de un Pues un ajuste de cuentas Así lo señaló él De manera literal Un problema entre Bandas delincuenciales Lo que señaló él Directamente Acerca de esta situación Que se presenta aquí En la zona Que se presentó El día de ayer Por la tarde En donde bueno pues Se señalaba al personal Vamos aquí despacito Porque aquí viene una Una mesa pasada Buenas noches Buenas noches Elementos de la Guardia Nacional Que por ahí Bueno en la otra transmisión También vieron Que nos cerraron el paso Por ahí Obviamente pues ellos Andan en lo suyo Y nosotros También en los nosotros En lo nuestro Cada quien Con su cada cual Bueno pues sigue La salida de unidades Aquí vean Vean la cantidad De vehículos Que les repetimos Pues ya participaron En este incidente Que se presenta Acá en la zona norte Que empezó en el 13 y medio Según lo que nos dicen Muchas personas Lo que nos mencionaron A través de nuestras redes sociales Les agradecemos La información Que siempre nos dan De parte de todos Los que integramos Veracruz en alerta Ya sabe que Su información Es muy valiosa Primordial Y bueno pues vamos Pian pianito Porque la verdad Está bien feita Esta carretera Esta calle Esta brecha Que lo que sea Que sea Ya no sabemos Ni como mencionarla Algún comentario Interesante por ahí A nuestros compañeros Que están checando Algunas preguntas Se están conectando Apenas Así vamos Ya estamos llegando Le repetimos Hasta la zona Donde se supone Está asegurado Uno de los vehículos Que bueno Se presume Que podrían haber Participado el día de ayer Hasta el momento Desconocemos Si hay personas detenidas Lo que si sabemos Que es un Hubo detonaciones Acá Hubo disparos Hubo disparos Persecución Según lo que nos Llegó por inbox La gente Por esta zona Es que hubo Disparos Pues literalmente Una balacera Detonaciones Ok Por ahí Es lo que nos Nos comentaron Aquí ya están Ministerios Aquí seguimos Aquí seguimos Aquí seguimos A todas las autoridades Aquí están Ya elementos De la policía Ministerial Aquí están Otros elementos Ahí está nuestro Compañero Firmes Ahí está nuestro Compañero Ahí en En su unidad Y bueno Pues Me bajo ¿No? Para caminar Alúmbra De por allá No Voy aquí Caminando Espérame Ahí prendió A ver Ahí está Bueno Vamos a caminar Acá hasta donde está El cerco de seguridad Gracias a todos Los que se están Conectando Les repetimos Pues hay un operativo Muy importante En esta parte norte De la ciudad de Veracruz En la zona De la brecha Que le conocen A esta área A esta Vía Que lleva De tejería Hacia El fraccionamiento Oasis De hecho Les repetimos Sigue el operativo Y la presencia De autoridades Buenas noches Para todos Los que nos estamos Se están conectando Ahí Ya somos ¿Qué? Casi los cinco mil Otra vez Bueno pues Ahí continúa El operativo La zona Está resguardada Aquí es el otro lado El otro lado Que les mencionábamos Y que bueno Pues ahí se pueden ver Las unidades De la policía Ministerial Policía estatal Y la zona Pues acordonada En este momento Del otro lado Hace algunos minutos Estamos En aquel extremo De la zona Del oasis Lado del oasis En este momento Estamos De Del lado De tejería Más cerca De tejería Y bueno Y bueno pues Ya llegamos A cinco mil Nuevamente Gracias Le repetimos Pase a la página A darnos likes Si quiere Pues ahí Regálenos estrellitas También Le agradeceremos Mucho Y le repetimos La información Pues que nos señalan Es el aseguramiento De un vehículo Hasta el momento Aparentemente Un vehículo March Lo que podemos Observar Desde este lado Pues se ve Ahí El operativo La presencia De la policía Ministerial La zona La repetimos Pues está Acordonada De aquel lado Pues está lleno De elementos De la Secretaría De la Defensa Nacional Del Ejército De la Secretaría De Marina Y bueno Pues todo esto Por los operativos Que se llevan a cabo Luego de la agresión O de la situación Que se presentó El día de ayer Ahí en la carretera Federal Veracruz Jalapa A la altura De la colonia Los Carriles O las bajadas Frente a la base Aeronaval En ese Como ya lo sabemos El día de hoy El gobernador Confirmó la muerte De Alias Pino Sujeto Involucrado Persona involucrada O ubicado Como generador De violencia En la zona Del Espinal Y de Poza Rica En la parte norte De la ciudad De Veracruz Del estado Perdón Del estado De Veracruz Y que bueno Pues él Las autoridades estatales Informaban Que todo se derivó Por un ajuste O problemas Entre estas bandas Delincuenciales Y que bueno Pues el día de hoy No se dejaría De trabajar En los operativos Conjuntos Con la Secretaría De Marina Con el Ejército Con la Guardia Nacional Con la Policía Estatal Con la Fuerza Civil Con la Policía Ministerial Con la Fiscalía Con todos Los cuerpos De seguridad Estatales Pues debido Debido a este hecho Que bueno Pues llamó la atención Ya que Desde hacía Bastante tiempo Pues no se presentaba Una situación Similar El gobernador También lo catalogó Como un hecho Aislado Un hecho aislado Pero que no por ser Un hecho aislado Iba a dejar No iba a dejar De ser investigado No iba a dejar De ser esclarecido En este momento Ok Ok Ya 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 Bueno Les repetimos Ahí nos están confirmando A las Nos están Checando Y de manera extraoficial Les comentamos que Se menciona Un vehículo Una camioneta Les mencionábamos El Nissan March Se menciona Una camioneta Ford Ford Bronco Una persona detenida Todo esto extraoficial Hasta el momento En este momento En vivo Los está escuchando De manera extraoficial Un detenido Y aparentemente Otras personas Que viajaban En estos vehículos Corrieron acá Se escondieron O bueno En este momento Están siendo buscados Por las autoridades En esta zona De la ciudad De Veracruz Les repetimos De manera extraoficial Habría Dos vehículos Asegurados Dos vehículos Asegurados Dos unidades Aseguradas Aquí en la zona Les decíamos De uno Que desde el otro lado Lo veíamos Pero de este lado Bueno pues ya nos confirmaron Bueno nos señalan Que presuntamente Podrían ser Dos vehículos Una camioneta Una camioneta Y un automóvil Una camioneta Bronco Por bronco Y un vehículo Nissan March Aparentemente un detenido Presumiblemente un detenido Y bueno pues Las autoridades Continúan con los operativos En esta zona Como ustedes pueden observar Aquí estamos detrás Del acordonamiento Que permanece En este momento Sobre este Esta terracería Este camino Esta brecha Como usted lo quiera denominar Hay un retén Ahí sobre la calle Azteca En este momento También Del ejército Y de la guardia nacional Del otro lado Hay presencia De la Secretaría de Marina Y les repetimos Hasta el momento Nos señalan Que podría haber El aseguramiento De una camioneta De las que Podrían haber participado El día de ayer En la agresión A estas personas En donde El día de hoy Les repetíamos Que las autoridades Confirmaron Que fallecieron Dos menores De edad Y el resto Era adultos Todos Los dos Varones Involucrados Directamente En situaciones Y generadores Aparentemente De violencia De acuerdo A las autoridades Uno de ellos Alias Pino Fue el que Falleció Al interior Del taxi Y que tenía Que ver Con el primer Evento De la agresión A la camioneta A él Aparentemente Lo persiguen O lo ubican En la zona En la carretera Entre el Trece y medio Y la entrada A la carretera Soledad Ahí exactamente En la mitad Ahí fue ubicado Y ultimado A bordo De un taxi El taxista Se reporta Fuera de peligro Lleva una lesión En el brazo Y le repetimos Acá en esta zona Permanece el operativo El operativo Como tal En esta área Todavía hay presencia De unidades Presencia De la guardia nacional De la policía estatal Todos ellos Permanecen aquí En esta zona Eh Pues realizando Las actividades Ahí ustedes Observaron que todavía Había más Más vehículos De este lado Vamos a A ver si se ve Bueno Ahí el operativo Que inició La noche De este día Acá en la zona Norte En el 13 y medio Con una Serie de De Intercambio A disparos Entre Autoridades Y los tripulantes De estos vehículos Que están asegurados Que presuntamente Están asegurados Y que también Bueno Se presume O ha trascendido La detención De una persona Y otros más Que podrían Haber escapado Aquí Se hubieran metido Al monte O a esta zona Se habrían escondido Ahí deben de estar O los andan buscando No sabemos Las autoridades La repetimos Se menciona Una camioneta Bronco Ford Y un March Nissan Gracias a todos Los que nos siguen Gracias a todos Los que nos mencionan Regálenos Un like Regálenos Una reacción Ahí en nuestra página Ya sabe Estamos en también Las otras redes sociales En youtube En instagram En tiktok Estamos en Facebook Obviamente Y bueno Pues ahí Siempre como Veracruz En alerta Para todos Los que nos siguen Pues al momento Pues sería La información Nos pasamos De este lado De hace Algunos minutos Les pasábamos El operativo Desde la zona De Desde la zona De El oasis La parte Del oasis La brecha Que sale ahí Este fraccionamiento Y ahorita Pues nos encontramos En la brecha Dentro del mismo Camino Pero más cerca A la zona De tejería La repetimos Todavía ahí Sobre las vías Y sobre la calle Que se llama Creo que Aztecas Bueno Permanece Bueno Pues al momento Le repetimos La información Ya para Terminar la transmisión Se habla de una persona Detenida Armas aseguradas Y son dos vehículos Ah bueno Bueno ahí está Una March Y una Bronco Bueno ahí nos comentan Que lo que les señalábamos Se habla Y se trasciende De manera extraoficial La detención De aparentemente Una persona Del aseguramiento De armas de fuego Y del aseguramiento De dos vehículos Una Ford Bronco Y un vehículo Nissan March Aparentemente Otras personas Habrían logrado Escapar En este Pues si Se dio un intercambio Un intercambio De disparos Aquí en esta zona Del 13 y medio Por eso acá Se da la movilización Y bueno pues Le repetimos Aseguramiento De armas de fuego Dos vehículos Una camioneta Y un vehículo Nissan March Una camioneta Ford Bronco Un Aparentemente Un detenido Y bueno pues Aquí van a seguir Yo creo que Un buen rato Aquí las autoridades En esta zona De la brecha Que por el día de hoy Va a ser la zona Más segura De la ciudad Porque bueno pues Va a haber Bastante presencia De las autoridades Un saludo Gracias Buenas noches Estamos al pendiente